Con sombrero y bien portado, entre escuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango, nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión En los lomos de un caballo, dos de cada dos respaldan con la música ranchera Presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos, su estado representaba Y arre porque nos alcanzan entre escuelas y caballos Que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes DC Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz En las escuelas y caballos Arriba mi Tamaulipas Arriba mi Tamaulipas Arriba mi Tamaulipas Arriba mi Tamaulipas Arriba mi Tamaulipas